Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, ya estoy aquí otra vez, vuelvo. Después de... ¡Buah! Os voy a contar un poco todo lo que me ha pasado, pero bueno, el mes de marzo estuve con el COVID, ¿vale? Toda mi familia, de hecho, o sea, porque yo al final yo no me hice la prueba, pero bueno, tenía los mismos síntomas, ellos sí que se la hicieron. Yo solo me he hecho las pruebas cuando ya ha sido que ya me encontraba más o menos bien, más o menos, y para ver si ya daba negativo, ¿vale? Bueno, eso fue una. Después del COVID, chicas, la gripe, ¿vale? O sea, se ve que estaba baja de defensas o algo, cogía un virus detrás del otro. Bueno, luego la alergia, después también, que yo soy alérgica también al polvo, todo esto. Bueno, pues siempre la nariz, bueno, todo, ¿no? O sea, que lo he pasado muy bien, chicas. Pero bueno, en este tiempo, chicas, también me he dedicado un poco, cuando ya sea un poco mejor, ¿vale? A eso, al tema espiritual, ¿vale? Mucho a meditar, luego he salido mucho a pasear con amigas o sola. Y bueno, un poco replanteándome todo un poco otra vez. Porque siento, no sé si, esto ya me lo diréis en los comentarios, chicas. Siento como que estoy cambiando de etapa, ¿vale? En la vida, ¿no? O sea, la vida son etapas. Y siento que ahora mismo estoy como cambiando de etapa, ¿vale? Y es como replantearse, a ver, en esta nueva etapa, qué voy a hacer, qué quiero hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo me la voy a plantear, cómo me lo voy todo a plantear, ¿vale? Bueno, aparte de eso, chicas, bueno, no os imaginaréis que con el COVID fatal, ¿no? O sea, me he pasado fatal. Chicas, estaba en la cama, no me podía ni levantar, o sea, me caía. O sea, el tono muscular no tenía, o sea, no tenía músculo, digamos. Me ha adelgazado un montón. Y eso que ahora ya he recuperado, ¿vale? A raíz de todo esto, los dientes. Tengo que ir al dentista porque los dientes como que se me han aflojado, ¿vale? Entonces tengo, si me veis que hablo un poco mal, no me hagáis mucho caso porque tengo esto de aquí, delante, todo como aflojado, los dientes. Y es evidente que tengo que ir al dentista y esto me lo van a tener que, me van a tener que cambiar todo, ¿vale? Estoy esperando a ir porque estoy metida en cosas, en procesos y tal, y como me meta a ir al dentista, sé que eso es un proceso también que ya me lo va a parar todo otra vez, ¿vale? Entonces voy a intentar aguantar lo que pueda hasta que ya vea yo que ya puedo ir. Y bueno, chicas, o sea, que todo ha sido un placer. Últimamente yo estaba animada en grabar vídeos, grababa vídeos día sí, día, ¿no? O sea, iba haciendo cosas y veis como no se puede decir nada. Te vienen las cosas así, pim, pum, y ya. En fin, chicas, que nada. Bueno, os voy a enseñar una cosa que he estado haciendo, que no la he acabado. Es, mirad, esta blusa está inacabada, ¿eh? Inacabada totalmente. Es ropa, la ropa es tipo satén, un poco elástico. Entonces yo tenía telitas que me habían sobrado y ¿qué he hecho? Pues me he dedicado a esto, todo esto lo tengo aún que rematar bien, ¿vale? Pero a poner, por ejemplo, esta de así como de dipur, luego he puesto esta así como de lentejuela, no sé si lo estáis viendo bien, a ver. Como de lentejuela. Luego tenía esta otra, ¿veis? Que aún me queda, aún la tengo que poner bien. Bueno, en fin, todo así, ¿veis? Para que veáis el efecto, no sé si os lo estoy enfocando bien. Todo, ¿veis? Aún tengo que coserla, bueno, todo. Pero bueno, me he ido entreteniendo en esto, ¿vale? Porque sabéis que yo... No puedo estar sin hacer nada, o sea, tengo que estar siempre con algo en la cabeza, ¿vale? De hacer algo. Y bueno, esto me sirve a mí de distracción. Y como ya os he dicho antes, también... Bueno, es que, bueno, muchísimas más cosas que nos voy a explicar, ¿vale? Que he tenido que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aquello que tienes la cabeza en otros sitios y no la tienes aquí, ¿vale? En el canal. Pero bueno, en todo este tiempo, como os decía, me ha dado tiempo, valga la redundancia, de ir pensando cosas para, bueno, para vosotras, ¿no? Y ya os digo, también me he dedicado muchísimo al tema espiritual, de mucha meditación, mucho pensar en cosas... En fin, chicas, muchas cosas que ya os iré contando, ¿eh? Y bueno, lo único que os digo, chicas, espero que estéis bien. Yo, precisamente, ya había pasado el virus en la primera ola, yo lo había pasado, ¿vale? Por supuesto que este segundo contagio, no ha sido tan fuerte como en aquel primero, ¿vale? En aquel primero, que yo me contagié, aún no se sabía nada, de nada, ¿vale? Yo llamaba al médico, decía que no, y el médico me dijo que por una gripe no iba a venir a mi casa, ¿vale? O sea, que me hubiera muerto en casa, bueno, hombre, al final supongo que hubiera ido al hospital, ¿no? Pero no se sabía aún nada bien de lo que era. Ahora ya sí, pero bueno, tampoco... Menos mal que tampoco he tenido que ir a un hospital, ¿eh? Que más o menos lo he puesto de pasar en casa, pero es lo que pasa. Estás en casa, y como los demás también lo tenían, pues claro, ¿quién hace la comida? Que al final me levantaba yo como podía, agarrándome donde fuera, y hacía comida, bueno, los primeros días no, ¿eh? Los primeros días en la cama, sin comer nada, o sea, unos 4 o 5 días, solo bebiendo agua, sin comer absolutamente nada. Y luego ya, pues un poco de sopita, un poco de cositas así, poco a poco, ¿vale? Pero chicas, ha sido horrible. Bueno, chicas, este es el vídeo que, bueno, que os quiero grabar para que sepáis lo que me ha pasado, ¿no? Y bueno, y espero... A ver, ya no digo nada, ¿eh? Yo ya no digo nada porque luego todo se me torce. Espero ir subiendo vídeos otra vez, ¿vale? Cuando pueda, como pueda, espero poderlo hacer, ¿vale? Chicas, os mando un beso muy fuerte, chicas. Ponerme los comentarios, por ejemplo, os ha pasado algo como... Sabéis que en los comentarios nadie sabe quién es nadie, ¿vale? Entonces, ¿os ha pasado algo excepcional también a vosotras? Bueno, chicas, os mando un beso muy fuerte, chicas. Darle al like si os ha gustado, compartir mis vídeos en las redes sociales. Y nada, sabéis que tengo mi Instagram, podéis apretar ahí y ver... He subido fotos porque he ido saliendo y he subido fotos de cosas, ¿vale? Y tal. Y bueno, nada, chicas, os quiero muchísimo. Suscribiros al canal, las que no estéis suscritas. Y un beso muy fuerte. Y hasta pronto, chicas. Chau, chau, chau.